Veamos cómo se realizan los controles previos a cualquier anestesia con la máquina ADOX AS Series. Antes de iniciar cualquier anestesia, debe buscarse la existencia de daños en la máquina o la probable falta de estabilidad de la misma. Controlar que el rótulo de verificación del dispositivo se encuentre en vigencia. Una vez vencida esta verificación, no se recomienda su uso. Se debe chequear el estado de las mangueras de gases de alta presión y se debe controlar también la existencia de leyendas indicadoras de anormalidades en el funcionamiento. Observar si la luz de los rotámetros se encuentra encendida, al igual que la indicación de que el respirador se encuentra conectado a la red eléctrica. Además verificar el correcto funcionamiento de los equipos externos conectados al panel eléctrico. Verifique que la presión de entrada se encuentra entre 3,5 y 5 kilopascales. Cerrar el manómetro de red, abrir el rotámetro de oxígeno a 2 litros por minuto y verificar la aparición de un sonido. Esto controla la existencia de la alarma de caída de presión de oxígeno en la red. Para controlar la llegada de gases del sistema de alta presión, se debe encender primero el interruptor de gases de la máquina. Si la institución cuenta con óxido nitroso, se deberá colocar la llave selectora de mezcla de gases en la posición óxido nitroso-oxígeno. Abrir totalmente el rotámetro de oxígeno y comprobar que el indicador llegue al final de la escala. Cerrar totalmente el paso de oxígeno. Abrir lentamente el rotámetro de óxido nitroso y verificar la modificación concomitante de flujo en el rotámetro de oxígeno. La relación de flujo de óxido nitroso con oxígeno se debe mantener 2 a 1 en cualquier posición del rotámetro de oxígeno. De esta forma usted habrá controlado la conexión de oxígeno, de óxido nitroso y del mecanismo antihipóxico mecánico que se encuentra dentro del rotámetro. Este mecanismo es independiente de cualquier tipo de energía y asegura que nunca su paciente recibirá una FiO2 menor al 33%. Cierre ahora el suministro de oxígeno. Presione el botón de llenado de emergencia. Además de encenderse la alarma de baja presión de oxígeno, deberá cortarse el suministro de óxido nitroso. Se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema de corte automático de óxido nitroso si la presión de oxígeno de red cae. Si la institución posee aire comprimido, la llave selectora de mezcla de gases se deberá colocar en la posición oxígeno-aire. Abrir el paso de oxígeno hasta llegar al final de la escala. Cerrar y abrir el aire hasta llegar al final de la escala. De esta forma se ha chequeado que todos los gases conectados funcionan hasta el máximo de las necesidades eventuales. Cierre todos los gases, dejando un flujo de 3 litros por minuto de oxígeno. Conecte el circuito paciente a la salida de las ramas inspiratoria y expiratoria. Conectar una bolsa de 3 o 5 litros en la Y del circuito paciente a modo de pulmón artificial. Asegúrese que la llave bolsa respirador se encuentra en la posición respirador. Encender el respirador. Silencie las alarmas si existen. Presione la tecla menú. Seleccione modos ventilatorios y presione aceptar. Seleccione espera y presione aceptar. Seleccione volver y presione nuevamente aceptar. En este momento el respirador se encuentra en espera. Ahora asegúrese que la válvula APL se encuentra cerrada y fije el volumen corriente en 500 mililitros por minuto. Fije la frecuencia respiratoria en 12. Fije la relación I-E en 1 a 2. Ingrese al menú. Seleccione modos ventilatorios y presione aceptar. Seleccionar CMB y presione aceptar. Gire el encoder un punto a la izquierda y seleccione volver. Ahora el respirador comenzará a ciclar en modo controlado por volúmenes. Si fuese necesario llenar el fuelle con gas, presione el botón de llenado de emergencia. Observe que el fuelle siempre llene la campana durante el ciclo expiratorio. Esto indica que a ese flujo el sistema respiratorio está estanco y deje ciclar por al menos 10 ciclos. Si existiese alguna pérdida de gases, el fuelle no se llenaría en la expiración. Y en ese caso usted deberá identificar el sitio de dicha pérdida. Reduzca ahora el flujo a 1 litro por minuto. Observe que el fuelle siempre llene la campana durante el ciclo expiratorio. Esto indica que a ese flujo el sistema respiratorio está estanco. Hasta aquí usted controló la no existencia de pérdidas en el circuito aéreo. Abra ligeramente la válvula APL hasta detectar una pérdida de gases en la expiración. Observará que el fuelle no se llena completamente en la expiración. Cuando la presión en la vía aérea sea cercana a cero por tres ciclos consecutivos, se disparará la alarma de baja presión en la vía aérea. Cierre la válvula APL y complete el contenido del fuelle presionando la válvula de llenado de emergencia. Una vez que el respirador cicle normalmente, baje la alarma de alta presión en la vía aérea a 10 centímetros de agua. Debe sonar la alarma cuando el manómetro se oye a esta presión. Restituya esta presión en 35 centímetros de agua. Una vez que el respirador cicle normalmente, desenchufe el respirador por su parte trasera. Debe activarse la alarma de desconexión de AC. Enchufe nuevamente. Ha completado los chequeos previos a la puesta en marcha de una máquina de anestesia ADOX AS Series.